Buenas tardes. Mi nombre es María Blanco con el Departamento de Servicios de Salud con el Condado de Stanislaus y este es su informe comunitario para el jueves 19 de noviembre del 2020 sobre COVID-19 en el Condado de Stanislaus. Este informe también está disponible en inglés en nuestra página de Facebook Stand Emergency. A partir de anoche 413 de nuestros residentes del Condado de Stanislaus han fallecido por COVID-19. Nuestras más sinceras condolencias para los familiares por la pérdida de sus seres queridos. Actualmente hay un total de 19,658 casos confirmados de COVID-19 reportados en el Condado de Stanislaus. Hay un total de 108 personas con COVID-19 en los hospitales locales. Este es un aumento de 56% en los últimos siete días. De los 108 pacientes hospitalizados, 16 de estos pacientes requieren cuidado intensivo. La capacidad de nuestros hospitales está en un nivel crítico. A partir de hoy sólo quedan disponibles nueve camas de cuidado intensivo para adultos. El Condado de Stanislaus está asignado al nivel morado que es el más restrictivo y de mayor riesgo. Somos uno de los 41 condados asignados al nivel morado porque el nivel de transmisión de COVID-19 se considera generalizado. Como puede ver, la tasa de casos ajustada del Condado de 15.9 es más del doble del requisito para avanzar al próximo nivel que es sustancial o nivel rojo. El Departamento de Salud Pública de California ha notificado a todos los condados que las actualizaciones de los datos y las asignaciones de niveles del condado ahora pueden actualizarse según sea necesario. y ya no hay plazos de dos semanas para retroceder para una asignación de niveles. Esto se debe al aumento significativo de las tasas de propagación de todo el estado y también del país. Continuaremos haciendo todo posible para mantenerlo actualizado cada vez que se modifiquen los datos de nuestro condado o la asignación de nivel. Las ocurrencias más comunes de la propagación de COVID-19 ocurren durante pequeñas reuniones de amigos y familiares. Esta es la razón por la que es tan importante no bajar la guardia y celebrar los próximos vacaciones de manera responsable. Depende de todos nosotros mantener saludables a nuestras familias y comunidades. Podemos hacer esto eligiendo quedándose en casa y no viajar, celebrando con solo su propio hogar, comer afuera al aire libre y siempre use su cubierta facial y mantenga una distancia segura de los demás, incluso si está afuera. Entendemos que celebrar de esta manera no es ideal, pero tomar estas precauciones mantendrá a su familia sano y salvo. También queremos hablar sobre la importancia de hacerse la prueba de COVID-19. En cuanto más personas se hagan la prueba en el condado de Stanislaus, mejor se podrá contener el COVID-19. La prueba COVID-19 es fácil y gratuita. Está disponible a cualquiera de las tres ubicaciones de prueba de nuestro condado que se encuentra en Modesto, Turlock y Salida. Visite stancounty.com y escoja coronavirus y siga los iconos de hacerse la prueba para programar su cita. También puede ir al sitio web del estado en COVID19.ca.gov y hacer clic en el enlace donde puedo obtener una prueba y escoge encontrar un sitio de prueba. Y allí es donde puede buscar otras ubicaciones de prueba cerca de usted. Y para terminar, la próxima semana pasaremos a realizar estos informes comunitarios una vez a la semana. Nuestros informes comunitarios están programadas para los miércoles, estudiantes, pero están sujetas a cambios en respuesta a las acciones del estado. Gracias por acompañarnos esta tarde y continúe cuidándose a sí mismo y a su comunidad al usar una cubierta facial, manteniendo una distancia física de seis pies, lavarse las manos frecuentemente, quedarse en casa tanto como sea posible, especialmente si está enfermo y hacerse la prueba. Gracias, cuídese y tengan un feliz y saludable acción de gracias.